Se trató de este tema, se dio invitación al Ministro de Minería y a la Ministra de Economía y luego de no llegar a un consenso se emitieron dos despachos. El despacho de Valoría aconseja partificar el acta y vamos a exponer los motivos por los cuales creemos que este proyecto tiene que tener aprobación. Sabemos que en Catamarca la actividad minera es una actividad que está tomada como una política de Estado y que si bien viene entre el año 1991 y los últimos años intensificó esta política de Estado y cuenta clara de ello para el beneficio y el equilibrio tanto económico, ambiental y social está el fideicomiso que se aprobó por la ley 5531 que era ex-FMC, Minera de Alquiplano por el cual nació el fideicomiso del Salar del Hombre Muerto que también a los miembros de la Comisión de Hacienda se le pudo presentar un informe de las obras realizadas con este fideicomiso como parte de la información solicitada por los miembros de la oposición. La idea de esta acta es poder generar nuevamente un fideicomiso y ya bajo la figura, digamos, de la Ley Provincial de Regalías Mineras 5642 del año 20 a donde el Partículo 5 establece que la provincia debe constituir fondos fiduciarios con la totalidad de los ingresos provenientes de las partidas denominadas regalías mineras sin alterar la distribución y el destino asignados en el régimen de esa ley pero también que este fideicomiso se conforme con un aporte adicional y la responsabilidad social empresaria una parte de la responsabilidad social empresaria que en el fideicomiso anterior no se tuvo en cuenta y la maneja actualmente la empresa. Este fideicomiso se va a conformar y se abonará mensualmente una vez que empiece a funcionar el proyecto un monto mensual global único y definitivo equivalente al 3,5% de la facturación mensual compuesto por los conceptos de regalías mineras que es un 3% según la Ley de Regalías Mineras con un aporte adicional y un aporte de responsabilidad social empresaria. El aporte de responsabilidad social empresaria es del 0,3 y el aporte adicional viene de la diferencia del valor de regalías mineras que por ley está puesto valor boca mina que para el entendimiento general de la sociedad que estuviese acompañándonos en esta sesión de manera virtual en algunos casos llega al 1,7. La diferencia de ese valor boca mina más la sumatoria de la responsabilidad social empresaria para llegar al monto del 3,5% de la facturación total que tuviese la empresa al momento de empezar a funcionar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.